Porque eres bonita, porque eres sincera Porque Dios te puso cristal en el alma Por eso te quiero, por eso te adoro Con todas las fuerzas de mi corazón Porque disipaste las sombras de mi alma Porque con tus ojos me diste la luz Por eso te quiero, por eso te adoro Y te llevo dentro, muy dentro de mí Mis palabras no tienen alcance Para expresarlo todo Toda, toda la grandeza que hay en tus sentimientos Tus manos de seda, tus ojos dormidos Tus labios de sangre te imprimen amor Por eso te quiero, por eso te adoro Con todas las fuerzas de mi corazón Mis palabras no tienen alcance Para expresarlo todo Toda, toda la grandeza que hay en tus sentimientos Tus manos de seda, tus ojos dormidos Tus labios de sangre que imprimen amor Por eso te quiero, por eso te adoro Con todas las fuerzas de mi corazón 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 Amén.